En las últimas semanas, los medios han tenido su atención en el frente de Kharkov, especialmente en Bobchang, donde los rusos, según el coronel Markus Reisner, buscan forzar a los ucranianos a utilizar sus reservas, para que así sean destruidas. Es importante para los rusos evitar la formación de cualquier reserva ofensiva futura en el lado ucraniano y mantener el impulso en los próximos meses. Ucrania prácticamente ha caído en esa trampa y ha movilizado muchas de sus unidades de reserva. Tal ha sido así que, según un informe de The Washington Post, las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a enviar soldados al frente que, después de entrenamiento, no saben disparar ni desmontar armas. Y, según los soldados ucranianos, los combatientes capacitados ya han sido asignados a otras brigadas, dejando solo a los corruptos, los discapacitados y los enfermos. Si hay un avance cerca de Chasiv Yar y nos envían a infantería que no sabe lo básico, simplemente los envían allí para que mueran, afirman a los comandantes ucranianos. Zyrsky también está desplegando en combate a personal previamente asignado a la protección de instalación de infraestructura en la retaguardia, quienes crecen la experiencia en combate. Este ha repercutido en la capacidad defensiva ucraniana, ya que en las últimas semanas ha perdido varias posiciones alrededor del frente. Una de ellas fue Krinki, en la orilla este de Río Dniper, donde hasta hace unas semanas, Ucrania tenía una reducida cabeza de playa. Ucrania había lanzado un asalto a la aldea en noviembre de los 23, momentos desde el cual los combates no cesaron. Según diferentes medios, gracias a este desembarco, Rusia controlaba cada vez menos la orilla oriental de Dniper, y si bien quizás no era el momento, cuando menos se le esperase el ejército ruso, tendría sorpresas. Según algunos medios, Moscú ya controlaba la aldea en febrero de 2022, pero distintos servicios cartográficos, incluso independientes, mostraban que los combates en la zona aún estaban en marcha, especialmente porque aún quedaban algunos grupos de resistencia ucranianos en los sótanos de las casas. Recientemente, no hace más de una semana, ya los servicios cartográficos actualizaron su información y muestran a Krinki bajo control ruso, mientras los combates se movilizaron hacia las islas en medio del río Dniper. Y es que Krinki es quizás el mayor premio a la sandera de los mandos ucranianos y el esplifaro de recursos humanos, pues en este pequeño sector, las fuerzas especiales ucranianas y los marines se desangraron brutalmente. Supuestamente, la cabeza de puente ucraniana en Krinki serviría para bien detraer tropas rusas de los sectores, como Robotin, durante la ofensión ucraniana de W-23, o bien conectar con otros avances ucranianos, como desde Tokmak hacia Crimea, pero ninguna de esas ideas fue posible. Sin embargo, sabiendo que Ucrania carecía los medios necesarios para llevar a cabo un asalto anfibio, como por ejemplo, barcaza y apoyo de fuego, queda claro que tan solo era un objetivo mediático para vender a Occidente en un momento en el que los fracasos ucranianos eran constantes. Y así, nos lo hizo saber un asalto ucraniano hace meses. Nadie conoce los objetivos, muchos creen que el comando simplemente nos abandonó. Los muchachos creen que nuestra presencia tuvo un significado más político que militar. En su momento, el corresponsal militar, Alexander Slakov, explicó que, para ser honesto, no entendí y sigo sin entender por qué Ucrania necesita esta cabeza de puente en Krinki. No se puede ampliar en dirección a Crimea, porque el cruce del Dnieper necesario para esto es imposible. Bueno, no se pueden transportar tanques, artillería, miles de personas y toneladas de carga a través del agua. Y así, durante meses, los ucranianos quedaron atrapados en medio de un infierno de bombas, cohetes, municiones con sistemas termobáricos, artillería y drones. Pero eso no era lo peor, pues los ucranianos tenían que cruzar uno de los ríos más anchos de Europa sin apoyo aéreo o artillero, ante la mirada de los operadores de drones rusos. Las operaciones anfibias y aerotransportadas se planifican con el objetivo de insertar tropas en un entorno de cerco de manera intencional. Para lograr una salida exitosa de esta situación, es esencial contar con un suministro continuo y fiable, así como con una superioridad tanto naval como aérea. Sostener la posición deja de ser viable una vez que se pierde el factor sorpresa y el adversario comienza a contraatacar. Y de no tener los medios, la única opción es cesar las actividades para así no sufrir pérdidas que bien pueden evitarse. Pero no fue así. De hecho, un solo entrevistado por la BBC en su momento nos decía. Los suministros eran el eslabón más débil. Los rusos vigilaban nuestra línea de suministro, por lo que se volvió más difícil. Había una falta real de agua potable, a pesar de nuestras entregas por barco y drones. Debido a estos desafíos logísticos, los intentos ucranianos de consolidarse en la orilla este del río no fueron exitosos en múltiples ocasiones. No siendo más que asaltos suicidas sin ningún planteamiento militar, más que llenar titulares. ¿O es que acaso fue diferente? Lo que sucede es que aquellos que dicen defender a Ucrania ignoran completamente que esta operación fue un completo fracaso a costa de la vida de decenas de hombres. Y es que uno de los axiomas más conocidos sobre la guerra nos dice que el terreno es la mejor protección y si deberíamos destacar un tipo de ellos, este sería el cauce del agua. Un río es un multiplicador de fuerza por excelencia, ya que permite aumentar el poder de una fuerza militar, al ser un obstáculo natural capaz de detener o ralentizar cualquier ofensiva, ya que al no tener cobertura, cualquier acción de un atacante puede ser descubierta por los defensores. El río Nipper limita absolutamente la maniobra, ya que el atacante no puede elegir el punto de rompimiento, sino que deberá usar los pocos puntos que se presten y que, con toda seguridad, serán conocidos por el defensor. El agua, como vía de aproximación, es extremadamente lenta, multiplicando el tiempo en el que las fuerzas atacantes estarán expuestas al fuego. Las operaciones anfibias han evolucionado y se considera el agua como una zona activa de maniobra, no solo un simple canal de acceso como en tiempos pasados, en el que una serie de lanches de desembarco llegaban del punto A al punto B. Esto implica la necesidad de embarcaciones ágiles y versátiles, capaces de adaptar su ruta en respuesta a condiciones cambiantes. En este contexto, intentar un avance a la velocidad de un ferry o utilizando embarcaciones de fondo plano se vuelve inviable. Además, para un cruce efectivo, es crucial una alta concentración de poder de fuego y de contrabatería para su primera arteria rusa que se encuentra a 15, 20 y 30 kilómetros, mientras se necesaria un asalto aéreo para consolidar la playa. Por ejemplo, en el 2021, los infantes de marina de Ucrania recibieron una gran cantidad de lanchas rápidas y de goma, los cuales pudieron sufrir modificaciones posteriores. La cuestión es que estos botes viajan a 25 kilómetros por hora y tienen la limitación de poder transportar solo a un miembro de la tripulación y hasta 5 soldados completamente equipados por viaje. Para mover un pelotón completo con todo el equipo necesario, se requerirían al menos 10 botes. Pero el envío simultáneo a tantos botes aumentaría el riesgo de detección y destrucción. De allí que, sumada la extensión de la cabeza de playa, los rusos prácticamente veían todo y un saludo ucraniano daba testimonio de ello. Todo el cruce del río está bajo fuego constante. He visto barcos con mis camaradas a borsa aparecer en el agua después de ser golpeados, perdidos para siempre en el río Níper. Si a todos los inconvenientes que presenta el vareo de un río para una fuerza ofensiva, le sumamos una defensa bien planificada, con adecuada preparación de los ingenieros, un sistema de fuego, artillería bien organizado y una defensa operativa en escalones o con una reserva móvil, el río se convierte en profundidad táctica de nivel excepcional. Esto sugiere que bien los rusos pudieron esperar pacientemente mientras las fuerzas ucranianas cruzaban el río y aumentaban sus concentraciones en puntos de la orilla y, una vez alcanzado un número significativo, utilizaban su poderoso fuego artillero para neutralizarlas. ¿No nos creen? Un saludo ucraniano decía a través de la BBC. Cuando llegamos a la orilla oriental, el enemigo estaba esperando. Los rusos que logramos capturar dijeron que sus fuerzas fueron avisadas sobre nuestro aterrizaje, así que cuando llegamos allí, sabían exactamente dónde encontrarnos. Nos arrojaron de todo, artillería, morteros y sistemas lanzallamas. Pensé que nunca saldría. Obviamente, para los rusos, no todo fue un paseo de campo, pero a juicio del resultado de la batalla, las condiciones, así como los testimonios ucranianos, resulta imposible negar que Krynki, una picadora de carne para las unidades ucranianas. Hay cientos de videos de tropas ucranianas cruzaban el río en botes, mientras son atacados por fuego artillero y drones rusos. Un saludo ucraniano nos cuenta. Todos los días nos sentábamos en el bosque para recibir fuego. Quedamos atrapados. Las carreteras y los senderos están plagados de minas. Los rusos no pueden controlarlo todo y nosotros lo utilizamos, pero sus drones suman constantemente en el aire y sus para atacar tan pronto como ven movimiento. Desde un punto de vista objetivo, estas pérdidas no serían significativas si se hubiera alcanzado el objetivo, pero no fue así y Zelensky no tuvo ningún reparo en seguir enviando tropas a una auténtica muerte segura, por un lugar que no tiene ningún valor táctico, ni mucho menos estratégico. Este desplifarro de recursos de una aldea solo por llenar titulares, así como la alarmante emulación forzosa que se está presenciando en las calles de Ucrania, representa una situación extremadamente preocupante y trágica para el pueblo ucraniano. Quizás por esto, el solo entrevistado por la BBC, no duden a afirmar que, hay muchos jóvenes entre nosotros. Necesitamos gente, pero gente formada, no la verdad que tenemos ahora. Hay muchachos que pasaron solo tres semanas entrenando y solo lograron disparar unas pocas veces. Y para finalizar, olvidemos de momento cómo los panfletos venían en el desembarco en la orilla del este de Yondinipro, pues a estos medios no les importan las vidas ucranianas, ni mucho menos que la guerra termine. Tan solo buscan exacerbar las tensiones y perpetuar la narrativa que más les conviene. Este enfoque resulta contraproducente, pues desvía la atención de las verdaderas necesidades y soluciones que podría beneficiar a Ucrania desde la realidad. Por lo que, en lugar de contribuir a la resolución del conflicto, estos reportajes solo sirven para dar faldas esperanzas y para fomentar más división y hostilidad, alimentando un ciclo vicioso de violencia sin fin.